¿Cuál es la oportunidad de estar aquí? Una lucha sana que hay que tratar de dar y esperar uno en lo personal y ganarlo. ¿Crees en este nuevo proceso, esta nueva era de Borillo Gómez, el Mundial 2014 está cerca para Colombia? Yo creo que para mí Colombia debe estar en este Mundial que pasó, deberíamos de estar, pero no se dieron los puntos suficientes, se regalaron muchos puntos de locales que es vital en una eliminatoria, pero ya eso queda en pasado y hay que tratar de vivir al presente y el presente es con el bolillo y saber de que viene una nueva era, somos nuevos jugadores, van a haber muchas más oportunidades, así que hay que responder a este llamado y estar a la altura para estos dos partidos amistosos. Y sobre todo que ya hay una experiencia internacional en lo personal y pues hay mucho más para aportar. ¿Qué viene, qué trae ahora Jackson Martínez para este nuevo equipo de selección colombiana? No, yo tengo que tratar de marcar diferencia, todos acá tenemos que marcar diferencia, el que esté jugando o el que esté en el banco debe estar dispuesto y a la altura para cuando le toque la oportunidad poder responder, así que creo que es la mentalidad que todos traemos. ¿Qué le aporta el fútbol mexicano a su fútbol Jackson? Creo que mucha más fluidez, el fútbol mexicano en lo colectivo es mucho mejor, hay mucha movilidad, tal vez el de nosotros es más fuerte en el individual, pero me ha enseñado mucho a dar el todo, por el todo, allá los jugadores se preparan 100%, se entrenan 100% y tratan de no dar un partido por perdido, eso es algo que ya me quedó dentro de lo que me faltaba para aprender. ¡Gracias!